ETA, un huracán extremadamente poderoso, ya azota este martes el noroeste de Nicaragua, antes de tocar tierra posiblemente de forma catastrófica y de lo que serían probablemente días de inundaciones y miseria en partes de Centroamérica, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El huracán ETA empezó a tocar tierra a eso de las 4.30 de la mañana de este martes 3 de noviembre, al sur de Bilguí, en la costa caribe norte de Nicaragua. Como huracán categoría 4, informó el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. ETA sigue su paso bajo de categoría en las siguientes horas, pero sigue con vientos de 240 kilómetros por hora hasta entonces. El huracán ETA impactó acompañado de fuertes lluvias y ráfagas de viento que desprendieron techos y árboles. Su impacto fue tan fuerte que muchas personas tuvieron que emigrar a los refugios. El impacto fue con categoría 4 en la escala de 5 de Zafir Simpson, aseguró el director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. El huracán podría generar condiciones potencialmente mortales en Nicaragua y otras naciones centroamericanas durante días según el centro. Esta lluvia conducirá a inundaciones repentinas e inundaciones de los ríos catastróficas y potencialmente mortales, junto con deslizamientos de tierra en áreas de terreno más altos de América Central. El pronóstico actual contempla que el huracán serpenteará por las montañas de Nicaragua y Honduras antes de dirigirse el viernes al norte hacia Belice, como depresión tropical. ETA que avanza lentamente y se intensifica rápidamente. Su velocidad de viento sostenida se duplicó con creces en el Caribe desde el domingo por la noche hasta el lunes por la noche. Es el último de una muy activa temporada de huracanes en el Atlántico. Como la vigésima octava tormenta con hombre en el Atlántico esta temporada, ETA empata el récord de la cantidad de tormentas con hombre en una sola temporada, establecido en 2005. ¡Gracias!